Argentina está mejor hoy que en 2015, aseguró el presidente Mauricio Macri, al inaugurar el 137 periodo de sesiones ordinarias del Congreso y ofrecer el cuarto y último discurso de su gestión. Los cambios de fondo y hoy podemos decir que la Argentina está mejor parada que en el 2015. Mejor no significa que ya estamos donde queremos estar, sino que hemos salido del pantano donde estábamos. Que sea difícil y que lleve más tiempo no quiere decir que sea imposible, quiere decir que lo que estamos haciendo es importante, es de verdad y es para siempre. Son las bases que nos permiten pararnos con firmeza y construir el futuro. La base del país que queremos disfrutar todos nosotros, con nuestros hijos y nuestros nietos. Macri abordó temas sociales como la pobreza, criticó la herencia que le dejaron los gobiernos de Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández. Además, hizo algunas autocríticas, como reconocer las dificultades económicas de su gestión, aunque aseguró que Argentina está mejor que en 2015, admitió que no cumplió algunas de sus promesas de campaña en estos tres años de gobierno. Macri se refirió al decreto sobre extinción de dominio que dictó en enero pasado y que la oposición quiere derogar a través de una ley. También reprochó a los gobiernos anteriores de haber condecorado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Notimex. Notimex.